A ver, como eres nuevo, voy a empezar contigo en la consulta que me haces. Hola, buenas noches, Marichalad. Que me dices que tienes un problema de amores, que estás con tres tíos a la vez y que sufres mucho, 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 porque a ti realmente que te interesa es mi juanqui. ¿Y qué consejo te doy como madre? Pues mira, hijo mío, yo te diría que como madre nunca te querría. De yerno, porque si estás con tres a la vez, mi juanqui, lo bonito, lo bueno que es y lo bueno que está, que me lo dice todo el mundo, con lo que iba a sufrir contigo, tan promiscuo. ¿No, nene? Sí, mamá. No, porque él cuando se entrega, se entrega de corazón, ¿verdad, hijo mío? Sí, mamá. Y yo lo sé, porque yo le he conocido varios novios y el chaval si está, está. Si no, él después se va, pues, a sus cosas y a sus saunas y a sus cosas. ¿Verdad, hijo mío? Sí, mamá. Entonces, hijo mío, Marichalad, no sé, vuelve con tu princesa que te irá mejor y deja al juanqui tranquilo. O vuelve con el trío dos panchos ese que tienes. Y bonico mío, no lo digo a nivel moralista, ¿eh? Lo digo porque no quiero que lo hagan de sufrir, sencillamente. Pero él es el que decide. ¿Tú quieres conocer al Marichalad? No, mamá. ¿No quieres de sufrir? No, mamá. Ah, ¿y veis cómo no está en plano hablando? Ya ha dicho más cosas. Ha dicho no. Bueno, a ver, a ver una cosa. Os lo digo ahora en serio también. Bueno, todo el tiempo es en serio. Pero, por favor, os lo digo, os lo pido de rodillas. Que no me mandéis porque os borraré. O sea, de verdad. Os voy a dar unas cuantas pistas para que no quiero ni guerras de nieve, ni guerras de agua, ni guerras de relámpagos, ni guerras de arena, ni guerras de piedra, ni que vaya aquí, ni que... O sea, me he hecho fan de todo el mundo. Me voy a todos los lados que digáis. O sea, viajo con la imaginación, pero, por favor, es que ya entráis y cada una de vosotras me decís igual, me mandáis, no me decís, porque si me lo dijerais a la cara, os dirían cuantas cosas. Me mandáis igual nueve preguntas seguidas. Y yo, ignorar, 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 ignorar... ¿Eh? ¿Qué se hace pesado? Pues a mí también. A ver, os voy a decir, ropa. Si fuera ropa, sería una tanga de leopardo. Si fuera ciudad, sería las Baleares de Ibiza, porque además es una isla que está puesta encima del agua y que me han dicho que no se mueve ni te mareas cuando andas por la calle, ¿no, nene? Es la isla y que no es aquello como si fueras en barco, porque sabéis lo que es una isla. Está metida, que está rodeada de agua por todas partes, ¿no? Sí, mamá. ¿No? No. O la península está rodeada por todas partes menos una que la una al continente o la isla está rodeada por todas partes, ¿no? Que me acuerdo, bueno, tampoco hace tanto que estudiaba de pequeñica, pero fíjate tú que me acuerdo, ¿eh, nene? Pues bueno, es una isla, las Baleares de Ibiza. Y se ve que no se mueve apenas, que te tomas unas biodraminas de esas y puedes ir por la calle y a comprar y a las discotecas y todo. Y como vas allí casi normalmente estás siempre bailando, pues ya la cabeza ya no lo notas tanto. Bueno, a ver, pues eso. Si fuera ciudad, ya os lo he dicho. Si fuera un dios de la antigüedad, sería una medusa. Porque yo lo he visto con las muñetas así tan bonitas que llevan y el tocado, pues sería una medusa. Si fuera un libro, no sé, a ver qué... no sé, la insoportable levedad del ser. Si fuera un zapato, pues rojo con topos. Si fuera un animal, sería una coneja. Y ya no os digo por qué, porque ya lo sabéis, lo que están haciendo todo el día las conejas. Y yo ya me he retirado con todos los pencos que he encontrado. Si fuera comida, canalones. Los míos, que los hago muy buenos. Si fuera colonia, abrótano macho. Que me empezó a regalar tu padre... Ay, iba a decir que el padre descanse, no, 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 no. Tu padre, en Olberto, el mulato, él se ponía brotano macho cuando a mí me tenían celaica perdida. Y entonces me puse yo también. Y un día que estaba muy desesperada, hasta me la bebí todo. Y la bebida, pues qué os voy a decir. El vermú negro, que a mí me gusta de vez en cuando. A ver, y personaje histórico. Juana la loca. Y después, ¿qué más tenía? Si fuera un programa de televisión, pues de la BBC. Y el hombre ideal, pues no creo que exista ninguno, la verdad. Y bueno, y de verdad, de verdad os lo digo. Que no, que no, que no me mandéis otras cosas, aunque sean nuevas. ¿Qué dicen, nene? Escrívemelo. No me mandéis cosas, aunque sean nuevas, de estas que no haya dicho. Porque de verdad, o sea, lo ignoraré, lo ignoraré totalmente. Ah, claro, claro, nene, claro, es que estoy loca. No hay ninguno de hombre perfecto, menos mi piloto, el que me entra por el muro. Andrés, cariño, que estoy deseando verte, corazón. Corta, cariño mío.